Estimados amigos, nunca en la historia del país habíamos visto tanta decadencia, tanta inmundicia política. Todos debemos aceptar y distinguir que hay una crisis sistémica, pero también por eso estamos reunidos aquí, hay una luz de esperanza. Andrés Manuel, muchas gracias por tu perseverancia, muchas gracias por tu limpieza intelectual y moral, muchas gracias por encabezar este gran movimiento social.